Por el mismísimo KS Pato Lucas me paso todo lo material y las joyas culiadas, yo soy un joseador de corazón, cualquier guau mañana hago más plata y me endiamanto hasta las patas, con tal de que mi mamita la tenga bien y mi familia la tenga bien, estoy feliz y los domésticos que se sequen, los giles culiados. Estas ratas, estos guones tienen que hacer la ultra piola, ¿sabes qué? La tienen que hacer ultra piola porque no pueden cojotearme. La cadena jera que la tengo yo y se la quité por Perkins. Cuicos culiados que quieren vivir en la calle, los chuchos. No, los voy a grabar hermano, yo pido a John Keefe aquí en la legua y le voy a sacarle la concha de tu madre, si ese guán puro que me saluda aquí en la legua hermano, si ese guán puro que yo paso, paso y yo hermano, ¿por qué no saludás igual si hablábamos igual? Ándate chucho de tu madre. Al eslow hermano le quiso, ¿cómo se llama? Lo quiso saludar hoy y el eslow le hizo así. Y el amigo del John Keefe con el candaba le dijo, oye que guay que no saluda ni guay. Y yo le dije, ¿cuándo te conozco a vos chuche tu madre? Una vez con el nobrio también me lo topé y también me saludó el cochino culiao. Hermano, hermano, si estos guanes no, nunca hermano, vos crees, hermano, si el Harry, si el Harry hermano hubiera, hubiera sido choro alguna guay, viene con los manas y era ese traficante culiao y me pone, y ponen, siembran el terror de maldito y ponen unos tiros afuera alguna guay, pero andaba solo con dos guanas arriba y las guanas andaban cagadas de miedo cuando salí con el fierro culiao. Si humanos somos cantantes, no es delincuente. Un fierrazo culiao le pongo. Pero yo no soy mala clase, hermano, tira a meterme a su casa y así tiene un hermano con síndrome de Down, toda la guada, hermano. Imagínate, buen, yo fuera más mala clase, voy y le hago cagar el condominio culiao, total, yo donde vive, no vive ni arriba, el chuche tu madre vive en el segundo. Te bajáis del metro a los viales, camináis pa' dentro y ahí al condominio culiao, el saco hueva. No, ellos suben ahí videos entrando ahí a la emergencia, pero arriba el jeep, pues chuche tu madre. Vos no te bajáis del jeep porque te ves caen pa'l huevo, si todos los de la legua me dicen. Lamentablemente, hombre, la legua allá arriba, aunque le pique a este juan que vive acá, John Kiff vive acá, pero lamentablemente no lo escuchan, pues hermano. Vos no.